Hola, ¿cómo están? Qué gusto conectarnos por medio del internet y qué gusto saber que Dios los está usando para hacer de bendición a otras personas. Espero estén bien. Quiero compartir con ustedes, debido a la celebración que se está llevando en estos tiempos de la Semana Santa. Y hoy quiero hablarles acerca de la resurrección de Cristo. Algo que debemos entender es que todo lo que Cristo fue y lo que Él hizo aquí en la tierra y lo que Él es ahora en el cielo es lo que nosotros debemos ser. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos muertos, sepultados y resucitados con Cristo. A tal punto que el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que está diciendo es que es la vida de Cristo viviendo en Él. Y en realidad, todo lo que Cristo vivió es lo que nosotros debemos vivir. Es más, en una ocasión, Él dijo, cada uno de ustedes debe cargar su propia cruz y seguirme. Dando a entender que es lo mismo que Él pasaría. Aún su resurrección. La Biblia dice que somos resucitados con Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Segundo a los Corintios, un texto muy conocido, 5.17 Dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, si Cristo resucitó, nosotros hemos sido resucitados con Él también. Y está hablando en términos espirituales. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos una nueva vida. Porque la palabra resurrección significa recomenzar. Significa nuevos comienzos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Qué alegría tener una nueva vida en Cristo. Quiero resaltar el texto de 1 Corintios 15, 3 y 4. El apóstol Pablo dice, Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Quiero resaltar dos cosas básicas aquí de lo que el apóstol Pablo escribe. Primero, su corazón entregado a la gente. Él siempre estuvo dando aquello que recibía. Y lo segundo es que nadie puede dar, nadie puede transmitir si primero no recibe del Señor. Si tu fuente no está llena de agua o si tu fuente está seca sin agua, no podrás dar agua a los demás. Así que llena esa fuente interior del agua de Dios para que pueda ser de bendición a otros. No trates de bendecir a otros si es que no estás lleno. Porque lo único que darás será nada. Entonces la gente quedará frustrada. Primero llena tu corazón, llena tu interior, llena tu espíritu del agua de Dios y luego podrás dar. El apóstol Pablo dice, yo les he dado lo que primero he recibido. Y luego les da esta revelación. Le dice, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Ahora, esto trae un poco de confusión porque algunos dicen, si Jesús murió viernes y resucitó domingo, ¿dónde están los tres días? Jesús mismo dijo en Mateo 12.40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y si nosotros contamos de viernes a domingo, no hay tres días y no hay tres noches. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué muchos dicen que Jesús murió viernes? Porque en Juan hay un texto que dice que el día que Jesús murió era víspera del día de reposo. Era víspera de Shabbat. Y muchos piensan que ese Shabbat era el día siete. Debemos entender algo. Debemos entender que en esos tiempos y desde los tiempos antiguos, los días no tenían nombres como ahora. Por ejemplo, no existía eso de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En el pueblo de Israel se contaban los días con números. Día uno, día dos, día tres, día cuatro, cinco, día seis, día siete. Cuando llegaba el día siete, la actitud, la ceremonia que se realizaba era Shabbat. Shabbat no era el nombre del día. Shabbat era la celebración del pueblo Israel hacia Dios. Su actitud, reposo. Porque Shabbat significa reposo. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan que era víspera del día de reposo, eso lo vamos a entender más adelante. Por eso es que muchos dicen que Jesús murió viernes. Porque piensan que ese Shabbat era el día siete. Y eso lo vamos a ver. Pero, solo para entender mejor, para los hebreos, ellos inician su día las seis de la tarde del día anterior y termina su día las seis de la tarde del día posterior. Y esto porque en Génesis 1.5 fue establecido por Dios. Él dijo, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. O sea, para Dios, los días de su pueblo serían de noche a día. Tal vez Dios quiso enseñarnos un principio espiritual. Tal vez quiso enseñarnos que después de la oscuridad siempre viene la luz. Pero bueno, cualquiera que haya sido el propósito de Dios, el pueblo de Israel dividían sus días de tarde a noche. Por ejemplo, en Levítico 23.32, cuando ellos guardaban el Shabbat, Dios le dijo que ellos deberían de guardar el Shabbat desde la tarde del día viernes hasta la tarde del día sábado. Desde las seis de la tarde del día viernes hasta las seis de la tarde del día sábado. En conclusión, podemos decir entonces que si contamos los tres días y las tres noches que Jesús estuvo muerto, tendríamos que retroceder desde el domingo en la mañana. Aunque en realidad deberíamos de retroceder desde el sábado en la tarde. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía, hebrea, después de las seis de la tarde del día sábado ya era domingo. Ya era considerado domingo. Para ellos, el día domingo iniciaba el sábado, después del sábado, perdón, después de las seis de la tarde del sábado. ¿Ok? Entonces, retrocedamos. Domingo retrocede tres días y tres noches. Cae exactamente miércoles en la tarde, que fue el día en que murió Jesús. La Biblia dice en Lucas 23, del 44 al 46, Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto fue miércoles, la hora novena, tres de la tarde. Contamos miércoles en la noche, una noche, jueves en la noche, segunda noche, viernes en la noche, tercera noche. No consideramos la noche del sábado, porque la noche del sábado ya es domingo. Y contemos los días, jueves, un día, viernes, dos días, sábado, tres días. Y ahí se cumplen los tres días y las tres noches que Jesús mismo dijo que sería el tiempo que Él estaría en el corazón de la tierra. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo explicamos este asunto de que la Biblia dice que era víspera del día de reposo? Bueno, tenemos que entender que, primero, el día siete siempre era Shabbat. Cada semana, cuando llegaban al día siete, la celebración del Shabbat se hacía en toda la nación de Israel. Pero hay otra cosa interesante que debemos entender. Los judíos celebraban siete fiestas solemnes. Y siempre la palabra solemne estaba relacionada con estas siete fiestas. Y en el texto de Juan, el verso 16, el verso 31, dice Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado. Y cuando dice en sábado, en el hebreo es Shabbat. Pero no se está refiriendo aquí al día siete. Se está refiriendo a la celebración de una fiesta, una de las siete fiestas solemnes que también se les llamaban Shabbat. ¿Por qué se les llamaba Shabbat? Porque era una fiesta donde la gente reposaba y estaba dedicada exclusivamente a Dios. Ahora, dice que los cuerpos en la cruz en sábado, por ser este, un día muy solemne. Vemos aquí la palabra solemne que está relacionado con este sábado, que no se está refiriendo al día séptimo. Se está refiriendo a la celebración de una fiesta solemne que también era Shabbat. O sea, también era una celebración, un reposo para Dios. Así que pidieron a Pilato ordenar que se les entregara, que se les quebrara las piernas de los crucificados y bajaran sus cuerpos. José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo sin vida de Jesús y lo entregó esa misma noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Cuando dice aquí la víspera del día de reposo, no se está refiriendo al viernes. No está diciendo que era un día anterior al Shabbat. Lo que está diciendo es que era un día antes a esa fiesta solemne que se iba a celebrar durante esa semana de la muerte de Cristo, esa fiesta solemne que también se le llamaba Shabbat. ¿Ok? Entonces, en conclusión, Jesús murió un día miércoles en la tarde, un 14 de Nisan, al día siguiente, 15 de Nisan, fue la celebración de esta fiesta solemne y luego el día domingo que inicia de sábado desde las 6 de la tarde fue su resurrección. Solo como cuestión de información, para entender ahora este asunto que es importante. En 1 Corintios, capítulo 15, del verso 55 hasta el 58, el apóstol Pablo, después de haber dicho en el verso 1 que Cristo había muerto y había resucitado conforme a las Escrituras y después de haberlo relacionado con nosotros todo este acontecimiento de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, Él dice ahora en el verso 55 al 58, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que no está hablando aquí específicamente de la muerte física. Cuando dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Se está refiriendo a la muerte espiritual. Porque nosotros, aunque seamos creyentes, morimos físicamente todavía. En realidad, la Biblia dice que la muerte física es el último enemigo que será vencido. Eso está en 1 Corintios 15, 26. Entonces, no está hablando aquí de una muerte física. Está hablando de la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte espiritual. Y como consecuencia, muerte física. Pero dice acá, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué dice el poder del pecado es la ley? Porque por el conocimiento de la ley es que yo cometo pecado. ¿Qué trato de decir? Que cuando a mí me dan la información de que algo es malo y yo lo hago sabiendo que es malo, entonces estoy infringiendo la ley. Y como consecuencia viene el pecado. Por el conocimiento de la ley viene el pecado. A eso se refiere. Pero gracias a Dios. Y espero que tú también, allí donde estés sentado, estés diciendo conmigo, gracias a Dios. Es más, dilo. Gracias a Dios. Porque lo que viene es impresionante. Dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando allí bajo el contexto de su resurrección. Dice, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, y allí en hermanos, ponle tu nombre, Fausto, Dani, Pablo, Alexia, quien quiera que esté allí escuchando. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. ¿Como consecuencia a qué? Como consecuencia de haber entendido que la muerte no tiene poder sobre mí, y como consecuencia que ahora yo tengo una nueva vida en Cristo, entonces yo debo de mantenerme firme y debo ser inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En realidad, en el reino de Dios, nada es en vano. Todo tiene un propósito, y esto es bonito, todo tiene un premio, porque Dios no es deodor de nadie. Ahora, si no está hablando aquí de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que nosotros ya no estamos en una condición de muerte espiritual. Debemos entender que en la Biblia la palabra vida y la palabra muerte son estados espirituales, son condiciones espirituales, cuando la Biblia habla de vida, se refiere a cómo es mi vida en relación a Dios. En realidad, vida eterna quiere decir estar unido a Dios, y no se refiere a la cantidad de tiempo, sino a la calidad de vida. No cantidad, sino calidad. Vida eterna, cuando Jesucristo dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se estaba refiriendo a ese tipo de vida. El hecho de estar unidos a Dios hace que tengamos una vida en abundancia. Y la palabra muerte es la separación, es una vida separada de Dios por causa del pecado. Debemos recordar que en Génesis 2, 16, 17, cuando Dios le dice a Adán, el día que tú comas de este fruto, entonces morirás. Pero nosotros sabemos que el día que Adán comió ese fruto no murió. ¿Qué pasó entonces? Pues en el hebreo, el texto de ciertamente morirás es muttamut. Y muttamut significa literalmente morir, morirás. Muchos teólogos y estudiosos de los idiomas han llegado a la conclusión que ese texto debería decir en tu muerte morirás o muriendo morirás o morirás dos veces. Está hablando aquí Dios, o sea, ¿qué le está diciendo Dios a Adán? Le está diciendo cuando tú comas de este fruto, experimentarás dos tipos de muerte. Primero, el día que lo comas morirás espiritualmente. ¿Qué significa muerte espiritual? Vas a estar separado de mí por causa de ese pecado. Y como consecuencia de la muerte espiritual, viene la muerte física. Entonces, vida espiritual, vida eterna, significa vivir mi vida unido a Dios. Muerte espiritual significa vivir mi vida separado de Dios por causa del pecado. ¿Dónde está o muerte tu victoria? Pues no está en nosotros. porque tenemos vida espiritual. Tenemos la vida de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Está hablando en términos 100% espirituales. No está diciendo que no pecamos. Está diciendo que el pecado no tiene poder sobre nosotros. que es diferente y no lo vamos a explicar eso ahora. Pero sí quiero ya casi cerrando esta meditación referente a la resurrección de nuestro Señor. que leamos Efesios 2.1 dice Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 5.12 en adelante dice bueno el verso 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos da a entender estos textos? El apóstol Pablo está diciendo que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra están en una condición de muerte espiritual a no ser que hayan venido a Cristo porque Cristo dijo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. Si tú eres creyente si has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador y has creído en la obra redentora de Cristo tienes vida eterna. Tal vez no lo sientas tal vez pienses en algún momento que no pero si en realidad eres un hijo de Dios tienes vida eterna. Fue la misma promesa de Jesús recuerden lo que dijimos al inicio de esta meditación todo lo que Cristo vivió está directamente relacionado con nosotros si Él murió es porque nosotros también hemos muerto la Biblia dice muertos en Cristo el apóstol Pablo dice ya no vivo yo mas Cristo vive en mí si Cristo fue sepultado nosotros también y si Cristo resucitó nosotros también en qué momento hemos resucitado en el momento que hemos nacido de nuevo resucitar significa iniciar otra vez una nueva vida es lo que menciona el apóstol Pablo en Corintios de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura esa es tu naturaleza espiritual ese eres tú en realidad y si tú me estás escuchando y eres consciente que aún no conoces a Dios que aún no le has entregado tu vida que yo sé que todos dicen yo creo en Dios pero crees lo suficiente como para poner tu vida en sus manos entonces yo quiero darte un desafío ahora que en tu mundo espiritual tú puedas experimentar la resurrección de Cristo es cierto que históricamente Cristo resucitó pero como experiencia personal Cristo también quiere resucitarte a ti porque si no crees en Cristo la Biblia dice que tu condición espiritual es muerte pero si crees en Cristo tal como menciona él en el evangelio de Juan pasas de un estado de muerte espiritual a vida espiritual yo quiero orar contigo allí donde estás si es que eres consciente que aún no conoces a Dios que tal como dice Jesús que aún no has nacido de nuevo porque él dijo es necesario nacer de nuevo tener vida espiritual la vida de Dios allí en tu interior quiero hacerte un desafío ora conmigo cree que Dios te está escuchando cuando estás orando conmigo porque Dios dice que inclina sus oídos cuando la gente clama a él de corazón cierra tus ojos allí donde estás y ora conmigo amado Dios yo he escuchado tu palabra he escuchado que Cristo murió por mí y resucitó por mí para darme una nueva vida en este momento yo te entrego mi vida creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador también creo que él resucitó de los muertos para yo tener una nueva vida también pido que el Espíritu Santo venga y haga morada en mi interior Señor sé que ahora soy tu hijo por medio de la fe en el nombre de Jesús amén amén si tú has hecho esta oración nos alegramos contigo y nos alegramos con el cielo porque la Biblia dice que Dios hace una gran fiesta en el cielo cuando una persona se acerca a él se convierte en su hijo así que tú no te imaginas la gran fiesta que hay en el cielo en estos momentos por tu decisión y yo me alegro con Dios y me alegro contigo también sé bendecido hasta la próxima y me alegro y me alegro y me alegro Gracias.